Existen distintos clichés y mitos que encasillan a las distintas carreras universitarias en todo el mundo Como los psicólogos ¡Qué bueno está hermano! Los doctores y su mala escritura O los arquitectos Oh hermano, estamos en clase En verdad cualquier carrera universitaria que tenga jóvenes universitarios ¿Vamos a clase o no? Oh ya, vamos a clase, somos universitarios responsables Pero hoy vengo a hablarles de los informáticos En verdad todas las variedades Los ingenieros en computación, los ingenieros civiles en informática, los ingenieros civiles en computación Todas las combinaciones posibles del universo Solo que saben de programación, computación e informática Así que comencemos con los clichés y las expectativas versus realidades de los informáticos Lo que crees que harás cuando entres a la universidad versus lo que realmente harás como universitario Bien, 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 logré entrar Borrar todo Ya loco, loco, la team fight, la team fight Todos por mí, todos por mí Loco, ¿qué estáis haciendo allá? Loco, weón, ¿eres tonto de así, weón? ¿Estás jugando con los codos, weón? ¿Eres más tonto? ¿Estás jugando así, weón? Mira, mira, weón Tonto, culiado Me declaro culpable, pero un poquito Lo siguiente es lo que pasa siempre Por lo menos una vez al mes Y no es Andrés Y siempre habrá algún conocido, algún familiar, algún amigo que te lo pregunte Aló Hola Wilson, oye Hola Tú que estudias ingeniería de informática Sí, vos soy informático Sabí hackear Facebook Es que quiero saber la contraseña de mi polola Aló Wilson 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 Hola ¿Está ahí? Puede pasar con WhatsApp Con los correos Con el mismo celular Con Instagram O toda red social Donde puedas sospechar De que tu novia o novio Te está engañando También está la expectativa De ver su realidad Cuando conoces a tu suegro Y descubre que eres informático Porque sí Los informáticos Podemos tener novia O novio Si eres mujer O no Tú decides Hola Sogro ¿Cómo estás? Vengo a buscar la maquieca ¿Puedo pasar? ¿Y tú qué estudias? Ingeniería en computación ¿Por qué no me dijiste que el joven estudia informática? Ah, porque no pensé que era algo... Vayan a hacer el amor Pero... ¡Como animales! ¡Vayan! ¿Tú qué estudias? Ingeniería en computación Otavida Es un ñoño Apuesto que juego a LOL O Minecraft O peor aún ¡Tía! No, esto no puede quedar así Siempre en tu casa Serás el encargado De arreglar todas las cosas electrónicas Aunque sepas hacerlo o no Pero siempre estará A tu buen amigo Google Que te ayudará A buscar un tutorial De cómo hacerlo Y quedarás como todo un pro Aquí está Fabito Tu computador Está súper bien Está arreglado Son sólo 15 mil pesos ¡Uy qué buena! ¿Pero cómo lo hiciste? He tenido que recurrir A artes oscuras Que sólo los informáticos Pueden hacer Pero cómo lo hiciste He tenido que recurrir A artes oscuras Que sólo los informáticos Podemos hacer Lo formateaste, ¿cierto? Y siempre recuerda Antes de mandar a arreglar algo Busca el tutorial En internet Porque puede ser muy fácil Arreglarlo Búscalo No seas flojo No dependas del informático O de la persona Que sabe arreglar cosas Busca un tutorial Búscalo Programar es una de las grandes cosas Que nosotros los informáticos Podemos hacer Podemos crear todos los programas De universo Tanto para una casa Una cama Un celular Un juego La universidad El colegio Todo Todo Y cuando me refiero A todo Es todo Así que aquí vienen Unos ejemplos De lo que vive un informático Cuando está programando Que corra video Terminé Ahora veamos si funciona Desierto el comando Funciona 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 Ferra A carretear Terminé 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 Y ahora Veamos si funciona Play ¿Qué? Cuatro errores más Ah, no, espera Me falta un punticoma Ocho mil errores más Probablemente en algún momento Vas a ver Algo en informático Haciendo nada Y esta es la razón A ver, a ver ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? No están trabajando A ver ¿Qué pasa? Ah, pero jefe Si está compilando Además no hay internet Ah, ya Sigan nomás Ya Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho el video del día de hoy Lo escribí con mucha emoción Así pueden saber un poco más De los clichés Y de las cosas Que pasan realmente En mi carrera Me gustaría que comentaran Aquí abajo En los comentarios Que carrera están estudiando O que carrera pretenden estudiar Y si no saben Si son Biologos Humanistas O matemáticos Así ya sabió Anda a ponerle like A mi video O si no Te voy a hackearte Te voy a hackearte Te voy a publicar mi video En tu muro Y es ahí Y es ahí Así que ponenle like Hoy Que bueno Estoy experimentando Con muchos tipos de videos Así que espero que me digas También aquí abajo En los comentarios Cuáles de los videos Que he subido anteriormente Son los que más te gustan No olviden seguirme En mi Instagram Y en todas mis redes sociales Y por último Los invito a suscribirse Si es que les gustó Mucho este video Y de compartir mi video A través de mi fanpage Así me van a poder ayudar A llegar a más gente Y poder seguir siendo Youtuber informático Así que eso gente Del universo Nos vemos En el próximo video Yo soy Wisao Un gran saludo A los de siempre Y a los nuevos también Y estén de pelo Adiós Un gran saludo